Y acá estamos de nuevo gente, con otra partidita del bot traída del canal de Twitch, bien No hay mucho que decir, el título lo hice, casi farmeo al server, mato a 8 de los 9 enemigos Se me escapó una tier 1 que la vi un par de veces pero estaba difícil ponerla, corría mucho sinceramente y piqueaba poco Quiero aclarar algo, es una partida en la que relativamente mato todo yo Pero porque tuvo unos compañeros que son genial, esto fue detallido del día del VIEW Como saben dos días a la semana juego con los VIEWERS a partir de un canje que es relativamente barato Y jugamos juntos y dependiendo el nivel de juego que veo en los compañeros, los presiono un poco más, los presiono un poco menos También si son nuevos no los voy a hacer jugar como en esta Quiero aclarar algo de esto, ¿por qué? Porque cuando terminó esta partida un par de VIEWERS dijeron, pero tus compañeros no hicieron nada No, hicieron un montón, quizás no mataron, pero no matar no quiere decir no hacer nada Creo que saquen ese chip de mierda que tiene la mayoría de que matar es jugar bien o matar es hacer todo En esta partida ganamos las 4 que habíamos jugado juntos y en esta por suerte yo pude matar a más O tener mejores picks o estar más on fire, como quieran decirlo Pero porque sé que tengo unos compañeros que son muy buenos, siempre hacen caso a las calls Siempre que hay que hacer algo me preguntan Ya hay uno acá, lo corremos, nos quedamos, nos quedamos, nos corremos y ahora los corremos, nos corremos O sea, hacen caso en todo, ¿sí? Ayuda mucho eso, gente Para gente como yo que por ahí está acostumbrada a liderar las partidas o cosas Tener compañeros tan buenos, ayuda un montón, ¿sí? En una parte quedo yo en 1 vs 3, mato al primero, el segundo me pego una bala Me está corriendo el de arriba Nico le está haciendo ruido, le está haciendo ruido No llega a dispararle ni a matarlo, pero está frenando un rush por estar ahí parado Si él no está ahí, yo ya me estoy desangrando y el otro me corre y se hace un 2v1 Mírenlo de esa manera, chicos Sáquense el chip de mierda ese de que matar es jugar bien Nada, después de esta intro barra aclaración importante, bastante importante Lo dejo con la partida, canal de Twitch y Discord en la descripción Y nos vemos en la siguiente, un abrazo, amores ¿Se puede saber el PMM exacto que se tiene o solo el intervalo? El intervalo, el PMM es un rango, es como el counter, puede ser Se cerra para port, ¿no? Sí, padre, para scooper incluso La tierra, ¿vas vos? Bueno, listo, me sirve, me sirve, me sirve Lo que hago en Youtube, lo que hago es resubir los bots, una partida buena la recorto y la subo Voy a hacer la guía de las perks, la guía de las que yo creo que son las mejores willy armas No sé No sé, espero que se me ocurra ¿Los cuervos fueron ustedes? Sí, padre Sí, padre, sí Tu señora fue No, no Disculpa, bro Está un wuitrián Me cagué todo con el zombie este En la derecha ya pueden estar llegando desde Alicia El guardo está en rojo Ahora lo que? De Alice, ¿vos decís? Escucha gente acá Le pegué al pecho Gano altura Por ahora un buen film Por ahora Del otro lado o dentro? Acá, ahí me quedan con Dolce Como tú Yo sí que estaba ahí Tranqui, tranqui, estoy a cover Uy, de atrás la concha, Lora Splitearon, eh El de la Dolce está solo Creo que están detrás del montículo este Listo, murió el Dolchero Me queda mi tier, uno por mi lado Hay un Winfield acá, creo Bien, empezaron a llegar los teams Esa es la de Winfield que me estaba peleando a mí Se empezó a encontrar con los del Spark Ahí me tiró de vuelta el Winfield Hay otro Winfield Ahí lo veo Mierda Queda la tier uno Que se me escapó Igual se está surtiendo con los otros Hay uno en el edificio este, creo ¿Querés stickearlo, pa? Yo tengo la altura Ah, bueno, ya roteo Sí, sí, te lo estoy quedando Eh, uno está yendo para el sur 180 180, nice Los perros están campeando el cuerpo del que matamos Así que se escuchan que mueren perros Cierra la puerta, ¿no? Es la de hoy Subite que viene el gordo El compañero de esta Está por la casa de acá enfrente 90% seguro que es compañero de esta La casa del hueso acá ¿En esa? Vi el agua chino ¿Cuánto tiene de vida el gordo este? 25 Están del otro lado del río Está en blanco Ok Ah Disparen un barril, eh Dale, va Yo voy a aprovechar a quemar al de la Dolch Así por si la de blanco rota o pasa algo Ya por lo menos No, tranqui, está re La de blanco puede rotar La de blanco puede rotar A levantar al Ronin de allá Ese está muy levantable Hay mucho pasto Mucho todo Pero por lo menos ya le matamos a este al 100% Bien boys Me gusta la comunicación que tenemos Bien boys Bueno Cruzando el río 2 Uno con 2 Otro con Spark La de blanco que está rotando Para mí va a rotar para levantar a aquel Pero está incubrible la verdad Acuérdense nomás que el Ronin está un tiro al pecho Porque tenemos todos Mossy Ahí la vi creo Está por donde yo Sí, sí Hay un perro Hay un perro Hay un perro ahí Si ves que el perro no está es porque Ahí está la de Winfield Sí, se encontró Lo está rotando por ahí Se encontró con otro team Sí ¿Creéis? La verdad que no nos conviene Voy a mirar a ver si le Tenemos necro, ¿no? Sí Yo sé Tranqui, tranqui Mato el gordo este Cagavidas Como rota la de blanco, amigo ¿El del Spark? ¿Vos sabés dónde está más o menos? ¿O no? Estaba al 120 de otro lado del río Vi el chispazo Pero no Lo que pasa es que también me tiró un Spark y una Dolce O sea, están timiados Porque tiraron con una Dolce y un Spark Lastimosamente pasando los 70 metros El Spark se rompe en daño O 60, no me acuerdo nunca Podemos leer mientras, ¿no? Total ¿Cuánto baja? La pérdida de daño no lo sé Sea que a partir de los 70 metros La bala amarilla, la bala larga La que usa el Mossing, el Level y el Spark Caen picado A ver, curale que 149 Capaz saca 130 5 metros más Capaz ya es 120 Son 3, son 3, eh Ok Yo te curo, te curo Los puedo shutear desde acá Cayó una arriba Te subió uno, pa, eh Liga todo el día si querés, Gil Para Están re-spliteados, eh Pero tan agresivos Head Hola Listo Seguimos, 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 seguimos Rápido, es uno solo 3-B-1 Está acá Head Listo Listo Tranqui, tranqui, tranqui Volvamos, chicos Porque quedan los del bosque Quedan los del bosque ¡Ah, me mata! ¡Ah, me muero! Al sureste Atrás El Sparks La blanco se metió What the fuck La blanco está por los techos, amigo Hay un caín acá en el sureste Voy con vos Guarda que está en el techo, pa, eh La de hoy que no pudimos matar Está ahí Tengo que curar Tengo una acá, eh Sí, curate, curate, curate Está esa sola Por los otros Tres están del otro lado Listo Hice tiempo Qué pesada que es, bolón No la veo ¿Dónde está, Nico? ¿Leí una? ¿Leíste una? Sí Cargó, Melee Uh, el puto Sparks Arriba el techo, arriba el techo No, es otra esta No es la de blanco Cuidado que el de Sparks Iba para tu lado, ¿no? Tengo arriba del techo No es la de blanco, estoy full vida ¿Ves? No te voy a mentir, Nico Estoy re complicado yo Listo, buena de topa ¿Te di? Está sangrando Bueno, queda este Está sangrando ¿Tenés segundos? Pará, yo sí Puedo recuperar Se bajó, ¿eh? Escuché barro Sí, sí, sí Bien, 1v3 Vamos a levantar a Visco Ganó altura, ¿eh? Al pecho y vamos con Visco Perfecto Vamos, Nico Está acá al lado mío Ah, no ¿Qué escuché acá? ¿What the fuck? ¿O fue él? Creo que fue él Se tiró Agarra eso y confirmame Pero que no debería quedar nadie No, no hay, no hay Bien, chico Bien, Visco Sorry, pero salió relativamente bien igual 3, 1 Decí que estabas ahí O también, Nikito Porque el chabón del techo No me podía piquear, amigo Creo que ni se enteró Que estaba yo ahí Yo creo que sí Porque si no me hubiese rullado Cuando la compañera Me dio bala de sangrado Hay una pera acá A ver A ver What the fuck Me cayó una banda, amigo Muy lejos Estaba De paranoia Bienvenido al canal Gracias por el follow Divino O divina A veces Muchos me dicen Soy mujer Evidentemente El único que se nos escapó Fue esa tier 1 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Y dos veces a la de rojo Al de blanco Y dos veces a la de rojo